Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Yo soy Ariel Gómez. Voy a ser la persona quien va a hacer las labores de moderación en este espacio. Soy profesor de cátedra de la facultad. Le doy también la bienvenida a las personas que van a presentar su trabajo de grado. Esta es la mesa temática número ocho. Este es un encuentro académico que ha sido denominado práctica pedagógica y construcciones de saber en territorio, que como ustedes bien saben, es la forma como la facultad ha organizado en los últimos semestres estos procesos de socialización de los trabajos de investigación organizados a través de afinidades temáticas y bueno, aquí hay personas de distintos programas académicos. Esta presentación, este espacio, pretende privilegiar un poco, digamos, como esos elementos de la experiencia que se ponen en juego en este proceso de práctica, lo que significa desde las vivencias y en las narrativas para los maestros y las maestras en formación. Es un espacio para favorecer también el diálogo de saberes y para hacer visibles los elementos de la investigación pedagógica y educativa con la que los maestros y las maestras en formación se enfrentan a su experiencia en los procesos de educación. Bueno, como ustedes deben saber, bueno, yo voy a comentar más o menos cómo va a ser la metodología. Cada grupo va a tener un espacio máximo de 20 minutos para hacer su presentación. Cuando falten más o menos cinco minutos, yo voy a hacerles una seña para que tengan, por favor, control sobre ello y poder tener el espacio para abrir un debate al final, después de las cuatro presentaciones en las que vamos a hacer una conversación entre las personas que han presentado sus trabajos, las personas que han escuchado las sustentaciones, de repente algunos asesores, asesoras de los trabajos, pues como a establecer un diálogo en relación con estas experiencias. Vamos a comenzar entonces con la primera presentación. Esta primera presentación la va a realizar Daisy Yamile Zuluaga Pineda. ¿Me escuchas, Daisy? Sí, estoy escuchando. Ok, entonces, bienvenida. Tienes entonces 20 minutos a partir de este momento. Te escuchamos. Muchas gracias. Ok, entonces, buenas tardes. Mi nombre es Daisy Yamile Zuluaga Pineda, estudiante de la licenciatura en educación básica primaria, corte 1. Mi asesora de práctica fue la maestra Marta Cardona López. El título de mi investigación es fortalecimiento de la convivencia con las niñas y los niños del grado primero B en la institución educativa José María Córdoba, sede unida, Río Negro. Pertenezco a la institución educativa José María Córdoba, sede unida, del municipio de Río Negro, Oriente Antioqueño, más concretamente en el sector de San Francisco, que hace parte del centro histórico del municipio. En el grupo con el que realicé el trabajo de práctica es el grupo primero B, conformado por 41 niñas y niños de los cuales, que oscilan entre los 6 y los 10 años de edad, 19 niñas y niños de nacionalidad venezolana, cuatro más provenientes de otros departamentos y los restantes propios de Río Negro. A modo general, les cuento que es un grupo muy dinámico, receptivo, colaborador y que disfruta de las actividades manuales. Provienen de familias pertenecientes a estrato socioeconómico 1 y 2 en su mayoría y dependen de trabajos informales y del día a día. Desde el año 2001, que me gradué de la normal y al año siguiente, que inicié el ciclo complementario, empecé a tejer un camino que cada día me iba acercando a las diferentes realidades en cada uno de los contextos a los que me enfrentaba ya en lo laboral. Iniciando por un colegio privado, después de estar allí por casi seis años, me vinculo en la carrera de docentes y desde entonces he estado en tres instituciones oficiales, rurales y urbanas. En la institución en la que hoy orgullosamente pertenezco, llegué en marzo del año pasado. Todas las vivencias que a lo largo de estos 16 años, más que edad, es lo que he recibido. Ahora bien, mi tema de investigación nace de una experiencia que viví en el primer día que inicié mis labores en la sede durante la hora del descanso, en la que me pude dar cuenta que las prácticas, las actitudes y las formas relacionales de las niñas y los niños conllevaban procesos de violencia de muchos tipos que hacían que el sentido de convivencia se viera roto. Y es que en el ámbito de las prácticas, las acciones, las gestualidades, las relaciones entre las niñas y los niños en el mundo del descanso pueden vislumbrar una expresión generalizada de las formas de violencia que rompen con lo que uno llamaría una suerte de convivencia fundada en el respeto, el reconocimiento para un sano convivir. El segundo día de mi llegada a la institución, me llama la coordinadora de su oficina y, oh sorpresa, me encuentro con una señora que se quejaba de mí por no haber hecho nada el día anterior en un altercado que tuvo su hijo con otro compañero. Lo que el niño no dijo a la madre era que yo se había ayudado a solucionar la situación, pero no era lo que él quería. Y también el reclamo de la señora donde esperaba que yo procediera y casi que le hiciera juicio público al otro niño y no al de ella. Pues porque según su perspectiva, el culpable era el otro. Como si la convivencia fuera un problema de uno y la convivencia implica por lo menos dos personas. Aquí es donde emerge mi tema de investigación, que es convivencia. Y nace mi pregunta que va unida a todas las problemáticas que acabo de mencionar. ¿Cómo fortalecer la convivencia con las niñas y los niños del grado primero B en la institución educativa José María Córdoba, sede unida a Río Negro? Para luego desplegar unos objetivos que me planteé, que son el objetivo general, fortalecer la convivencia con las niñas y los niños del grado primero B en la institución educativa José María Córdoba, sede unida a Río Negro. Y dos objetivos específicos, el primero, identificar los significados que las niñas y los niños le dan a la convivencia a partir de la vida cotidiana. Y el segundo específico es potenciar las relaciones de convivencia mediante actividades artísticas con las niñas y los niños del grado primero B en la institución educativa José María Córdoba. En la metodología se hace una lectura crítica del contexto de realidad que se realizó bajo un enfoque cualitativo fundado en el mundo vital de la realidad, en el mundo vivo en el que otros seres conmigo aprendemos y reconocemos el saber de los demás. El paradigma fue hermenéutico, un trabajo profundo de comprensión e interpretación de las narrativas de las niñas y los niños y destaco las del capítulo 1 y 2 que dan cuenta de los objetivos específicos. El método utilizado fue el narrativo. Desde mi experiencia personal, escribir se convirtió en una actividad diaria y cotidiana que posibilitó los registros, las planeaciones y las reflexiones del quehacer educativo. Ya que me permito recuperar, valorar y darle centramiento a la palabra y a la voz de seres sabios que me donaron en todos los sentidos que ellos le daban a la convivencia en el capítulo 1. Y en el capítulo 2, todo lo que para ellos implicó unir la convivencia con el arte. Fue posible recuperar todas estas narrativas gracias a las técnicas utilizadas, principalmente los conversatorios. Ahora, en el trabajo de campo, que tiene que ver con la recolección y sistematización de la información, de las narrativas, de los estudiantes y sus familias. Y en este punto hago la anotación de lo que fue la pandemia para este proceso investigativo, ya que se dio una ruptura, que se vio un problema con el tiempo, la conectividad, la falta de dispositivos electrónicos, afectando a su vez el proceso de sistematización. También cabe resaltar la gran importancia que fueron las familias al acompañar a las niñas y los niños para que su voz se pudiera notar y que a pesar de las limitaciones antes mencionadas, siempre hubo disposición, apoyo y excelente actitud para realizar las actividades propuestas. En los referentes de pensamiento, las categorías ordenadoras del pensamiento, con las cuales organice todo el proceso articulador de mi investigación, que emergieron, fueron la convivencia y la palabra fortalecer. Se leyeron, se trabajaron y se recuperaron haciendo uso crítico de la teoría. Muchos autores, por mencionar solo algunos, están Martínez, Vygotsky, Freire, Ortega, Vance, Tomás. Y en este sentido, de haber trabajado muchos referentes, quiero traer a colación, tal vez los dos, respectivamente, para cada palabra, los que tuvieron más peso en el proceso de construcción de la información. Para después conversar, pero también tensionar las narrativas recolectadas a partir de los objetivos específicos, que en un momento miraremos con relación a los resultados arrojados. Entonces, para convivencia, Vance nos dice que la convivencia es un eje transversal que cruza toda la trama de relaciones al interior de cualquier institución. Su calidad y forma se construyen en la relación permanente, en el diálogo, la participación, el compartir actividades y objetivos, en la construcción de consensos y aceptación de disensos, entre muchas otras formas de estar juntos, en el marco de una organización que se orienta a lo largo, para lograr determinar los objetivos, como en la escuela. Para la palabra fortalecer, Montero nos dice que es el proceso mediante el cual los miembros de una comunidad despliegan conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida. Actuando de manera comprometida, consciente y crítica. Todo esto para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismo. También quiero aclarar que aunque mi categoría ordenadora fue la convivencia, también la desplegué desde la convivencia familiar, la convivencia escolar, educativa y democrática. Ahora paso a los resultados conclusivos del capítulo 1, donde traigo las narrativas recolectadas de las niñas y los niños según sus significados. Cuando trabajamos los resultados de la identificación que los niños le dan al significado de convivencia, la regularidad fue esta. Estar con mi familia, con mis amigos, hacer tareas, estando juiciosos, sin pelear. Pero también hubo unas que emergen y fueron estas. Es un grupo de personas que se reúnen para hablar de cosas interesantes, como se reúnen los alcaldes. Otra fue la ciudad, los juguetes, los peluches, la televisión, los dibujos. Y por último, este otro aporte que nos hace una niña, donde dice que para mí la convivencia son las flores, los animalitos y las personas. Ahora bien, ir respondiendo al capítulo 2 y a este objetivo para dar cuenta de la convivencia potenciada con la actividad artística, donde las niñas y los niños tuvieron la oportunidad de expresar de manera artística las relaciones de convivencia, donde también expresaron el significado de arte y posteriormente plasmarlo para darnos a conocer una manera de convivir con el otro y lo otro. Y a su vez, desde su propia experiencia o lo diario vivir. Voy a resaltar estos tres aportes, sin antes aclarar que también se hicieron aportes por medio de trovas, versos, bailes, pintura en piedra, fotografías familiares, mostrando un sano convivir. Entonces, en la primera imagen, que está al lado izquierdo, vemos un dibujo y que está acompañado de una descripción, donde la niña nos cuenta que es la mamá jugando muy feliz con sus niños y con unos globos. De esta manera, pues, ella lo expresa. También tengo otro aporte que dice, esta es mi obra de arte, utilicé mis dedos para hacerla y dibujé a mi papá, mi mamá y yo también estoy y mi perrita Lulú, porque ella es muy importante en mi familia y la queremos mucho. Y estamos todos paseando por un jardín amándonos mucho. También podemos ver en la imagen que el niño lo representa efectivamente con pintura dactilar y nos muestra a todas las personas que él quiso plasmar. Y por último, tengo este otro aporte donde dice, conozco la tabla de pintura, colorear con colores, hacer pintura con vinilo y con las manos, usar hojas para hacer marcas, pintar con pinceles, cantar, bailar ballet, ejercitarme para poder seguir adelante, tomar fotos muy bonitas de mi familia cuando estamos de paseo. Bueno, muchas gracias a ti, de Siyamile, por el uso juicioso que hiciste del tiempo. Gracias también a tu asesora, Marta Cardona, la profesora Marta Cardona López. Y gracias por la interesante intervención que has hecho. Vamos a escuchar entonces, en segundo lugar, a María Guillermina Giraldo. María Guillermina, ¿estás aquí? ¿Me escuchas? Sí, buenas tardes. Sí, acá estoy. Buenas tardes, María Guillermina. Bienvenida. Entonces, igual que en la presentación anterior, tú tienes 20 minutos como tiempo máximo para hacer tu presentación y cuando te falten 15 minutos, yo te voy a hacer una sella. Adelante, te escuchamos. Ah, yo había mandado el material. ¿No lo tienen ahí? Sí, creo que ya lo están proyectando. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es María Guillermina Giraldo García. Soy estudiante de la licenciatura en básica primaria. Mi asesora es Cristina Buitrago Bedoya, magíster en Educación y Desarrollo Humano. Y mi proyecto se llama Estrategias que posibilitan el ejercicio de la autoridad pedagógica desde una mirada humanista en el grado tercero de la institución La Sagrada Familia. Bueno, mi proyecto se realizó en la institución La Sagrada Familia, que está ubicada en el corregimiento de San Cristóbal, de la ciudad de Medellín, con los estudiantes del grado tercero, quienes fueron los principales protagonistas de todo este proceso y me ayudaron a ir construyendo esta propuesta de investigación a lo largo de este tiempo que he venido construyendo esta propuesta de investigación. Ahí tengo pues como unas fotitos de los niños y de las niñas que pertenecen a este grupo, que fueron los grandes protagonistas que me aportaron a esta propuesta. Bueno, en primer lugar, ¿cómo fue la llegada al Centro de Práctica? Bueno, quiero contarles que gracias al Colegio La Sagrada Familia, debo toda mi experiencia y mi transitar como docente. Siempre me dio un nuevo horizonte y me ha impulsado a avanzar en este continuo proceso de aprendizaje y del saber. Este lugar me brindó la mejor acogida, facilitándome recursos, tiempo y sus diferentes espacios. En este colegio, La Sagrada Familia, vemos ahí dos goticos que son la muestra pues como de unos pequeños espacios que están decorados y tuve una excelente acogida. Como les decía, en este colegio llevo ocho años, en donde se ha fundamentado toda mi experiencia como docente y en este lugar tan bonito para mí es donde nace esta propuesta de investigación dadas mis experiencias vividas como docente a lo largo de todos estos años que he transitado por estos espacios y estos lugares en este contexto. Bueno, ¿cómo a partir de mi experiencia vivida construí una problemática educativa? Bueno, a lo largo de mi experiencia como docente y estudiante en educación, siempre me he preguntado por la pertinencia y la importancia que tienen las distintas estrategias de autoridad que implementamos los docentes dentro del aula de clase y su lugar en la enseñanza. Debido a distintas situaciones que he vivido en mi trayectoria como docente, he pasado por momentos que me han permitido cuestionarme, reflexionar y construir críticas de autoridad en mi quehacer pedagógico. Es así como de esta manera es donde nace esta propuesta, dadas mis experiencias, como lo estaba diciendo, mis experiencias educativas en los contextos en los cuales he estado, siempre me he preguntado por la autoridad pedagógica y la importancia que tiene al momento de la enseñanza. En este caso también desde el inicio con la profesora Diana Monsalve construimos relatos pedagógicos, reflexiones que nos permitieron ahondar un poco en el pasado, en esas experiencias que nos marcaron y que nos generaron miedos, angustias, temores y ahí fuimos pues como construyendo esa pregunta que al principio para mí quizás no fue tan importante y tan relevante, pero bueno, fui trabajando en ella, consolidando, buscando información, datos y se convierte pues en mi proyecto de investigación. Bueno, la pregunta en la cual se desarrolla mi proyecto de investigación, todo mi proyecto, es qué estrategias posibilitan el ejercicio de la autoridad pedagógica desde una mirada humanista en el grado tercero de la institución, la Sagrada Familia. Como les dije anteriormente, esta pregunta nace desde mi propia experiencia y a lo largo pues de todo este trance de estudio y de investigación fui consolidándola, hubo cambios, hubo cambios inicialmente pues como en la pregunta y ahí fui formulándola y ordenándola de manera pues que me arrojara aspectos positivos en mi reflexión como docente. Bueno, ¿por qué fue importante esta propuesta investigativa? Bueno, considero que desde mi experiencia y de todo lo que desarrollé en todo este tiempo me permitió descubrir estrategias pertinentes para guiar y orientar a los niños y las niñas en los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro del aula de clase y así también motivarlos al aprendizaje que en este sentido es uno de los objetivos principales dentro de la enseñanza. ¿Para qué? Estuvo orientada a comprender las motivaciones de los niños y de las niñas para así llegar a ellos de una manera significativa logrando establecer buenas relaciones y un ambiente acogedor para el aprendizaje teniendo en cuenta la aceptación y los vínculos afectivos que se sostuvieron entre maestro y estudiante. Esta propuesta fue pertinente ya que estuvo en la profundización basada en la profundización de estrategias que llevaron a una autoridad pedagógica viable y favorable para la construcción de conocimientos de las niñas y las niñas del grado tercero de la sede de la Sagrada Familia. Bueno, algunas voces que aportaron a mi propuesta investigativa. Entonces tengo a AR 2015 que nos dice que dentro del aula se deben promover espacios que permitan despertar el interés, motivar y cautelar a sus alumnos y que al mismo tiempo intente y se proponga reconocer su potencial individual y grupal. Por otro lado, tengo a Greco 2012 quien nos plantea que el ejercicio de autoridad más que solicitud de obediencia a lo que alguien ordena en lugar de dominación y sometimiento es el trabajo artesanal de tejer con palabras, dichas y escuchadas, en silencio y en forma de voces. Bueno, tenemos otro autor, otros dos autores que aportan, más actuales, como Duque y Piñeros, 2011. Estos dos autores sustentan que la pedagogía está estrechamente relacionada con los asuntos de la autoridad, donde es apropiado replantear la actitud que tienen los estudiantes durante las clases, el interés que demuestran frente a las temáticas propuestas por sus docentes y la credibilidad de los conocimientos impartidos por parte de los docentes y la motivación hacia su proceso formativo. Cerón y Zamora, 2009, quienes desde sus investigaciones llevan a interpretar la autoridad desde la pedagogía, es decir, de la relación práctica y reflexiva entre alumnos y profesores que se construye en una situación escolar de enseñanza y aprendizaje. Y ya pues para nombrar el último, estamos unidos 2019, muy actual, quien en su investigación plantea que tanto los docentes como los maestros se construyen y admiten sus funciones en la reciprocidad, considerando así que la socialización es un proceso de aprendizaje para todos los sujetos y que la construcción y el ejercicio de autoridad dependen tanto del docente como de estudiantes, de sus tensiones y sus vínculos. Entonces, ellos son pues algunos autores que dieron grandes aportes a mi propuesta de investigación y lo cual me llevó a construir reflexiones, ¿cierto? Las lecciones aprendidas como maestro en este proceso de formación a partir de mi práctica pedagógica fueron, entonces, que es muy importante que un docente dentro de su práctica despierte el interés, así como nos lo nombraron ahí algunos autores, que la motivación es sumamente importante en este trabajo pedagógico que desarrollamos todos los docentes, ya que esto ayuda a que los niños comprendan de una mejor manera. Credibilidad también es muy importante y ahí nos lo mencionaba un autor quien nos dice que es muy importante que nosotros como docentes al momento de impartir los conocimientos brindemos credibilidad acompañada de una seguridad pertinente para que así los niños puedan comprender mejor y asimilar los conocimientos. Hacer una práctica reflexiva no es solamente ir y dar la clase e ir y explicar no, yo como docente también debo de reflexionar mi práctica constantemente qué aspectos son positivos qué aspectos son negativos cómo puedo mejorar qué puedo cambiar qué puedo organizar entonces en esto también se basa nuestro papel docente siempre mantener una buena comunicación tanto con los estudiantes como con nuestros mismos colegas sostener vínculos afectivos de respeto entre docentes y estudiantes mantener siempre una actitud de respeto estar seguro de lo que estamos haciendo esto también yo diría que está muy acompañado del conocimiento que estamos brindando y por último que las actitudes del docente sean favorables que ayuden a despertar esa motivación y ese interés hacia los estudiantes bueno mi marco conceptual está sustentado en algunos conceptos pues claves en primer lugar está la autoridad pedagógica está la autoridad pedagógica que es concebida como el arte de enseñar como segundo concepto estrategias lúdicas que son las herramientas que utilizamos en el marco de nuestra práctica educativa con el fin de despertar el interés la motivación de los niños y de las niñas partiendo también de sus propios intereses y motivaciones y el juego como una herramienta clave al momento de enseñar en la básica primaria el humanismo que está muy relacionado con las individualidades de cada persona esa parte de la sensibilidad con la que orientamos a nuestros niños y niñas tener en cuenta que son seres humanos entonces el docente debe tener valores que lo identifiquen y así brindarles a los niños y a las niñas esa seguridad y confianza dentro del aula de clase bueno las estrategias tecnológicas que en la actualidad son aspectos fundamentales ya que es una generación que está creciendo con las tecnologías a la mano entonces es un aspecto favorable que les permite a ellos introducirse al conocimiento de una manera interesada motivada apoyándonos pues de estas estrategias bueno las estrategias pedagógicas posebidas como la forma en que nosotros enseñamos y utilizar todas esas herramientas que favorecen el aprendizaje de los niños y de las niñas y por último las estrategias socio-afectivas que el maestro es el principal encargado de brindar un ambiente acogedor y propicio seguro para que los niños y las niñas se sientan en un ambiente armónico y sereno para adquirir sus conocimientos y todo esto está mediado por las acciones que realiza el docente entonces los conceptos en los que se basa mi proyecto bueno la metodología de mi proyecto está basada en el paradigma de investigación fue el socio-crítico el paradigma socio-crítico se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter autoreflexivo entonces acá pues hice una reflexión constante de mi práctica el método de investigación es el cualitativo que es un método que conlleva a la implementación de estrategias y procesos metódicos que permiten la profundización e identificar la importancia y pertinencia de la autoridad pedagógica y la estrategia de investigación utilizada fue la investigación acción pedagógica o educativa que me conllevó pues como a reflexionar toda mi práctica pedagógica y mi qué hacer como docente con fin de ir mejorando este proceso las técnicas empleadas fueron la reflexión la reflexión documental de diarios de campo la observación la implementación de talleres y la implementación de estrategias todo eso en el grado tercero con los niños y de las niñas de la sede de la sagrada familia bueno en el análisis y la discusión salen pues tres categorías las cuales yo denominé la primera estrategias que despiertan el interés y posibilidad y posibilitan el conocimiento en los estudiantes la segunda categoría ejercicios que posibilitan la comunicación y la tercera valores y actitudes de una profesora y emociones que suscitan según las percepciones de los estudiantes del grado tercero bueno dentro de la comunicación asertiva entonces se resalta la importancia de realizar la socialización de conocimientos formar personas activas permitir el conocimiento activo las oportunidades para la expresión oral escrita promover la comprensión la escucha y el respeto dentro de las estrategias que despiertan el interés y posibilitan el conocimiento en los estudiantes está la preparación tener presente el juego el dinamismo los recursos tecnológicos los juegos lúdicos y la valoración de cada persona según sus individualidades y por último los valores y actitudes de una profesora y emociones que se suscitan según las percepciones de los estudiantes del grado tercero pues se promueve el respeto el afecto el cariño el compromiso el sentido de responsabilidad la dedicación la creatividad y el entrego entonces esto fue pues como lo que se profundizó en esos resultados obviamente extraídos de las respuestas que dieron los niños y de las niñas en las técnicas implementadas bueno una de las de las conclusiones lo que aprendí es valerme de estrategias pedagógicas que me permitan motivar a los estudiantes al aprendizaje y a la construcción de conocimientos y a su vez desde mi práctica debo realizar una constante reflexión frente a mi quehacer pedagógico lo cual me lleve a mejorar cada día mi práctica pedagógica y mis procesos de enseñanza aprendizaje en mi ejercicio como docente debo tener presente que para lograr una buena autoridad pedagógica es importante darme la oportunidad de reconocer las capacidades e individualidades de cada estudiante como tercera conclusión las actitudes de los valores y valores de los docentes son las primeras percepciones que los estudiantes identifican y que los llevan a mantener una motivación permanente por el aprendizaje y por último la autoridad más que impartir conocimientos temas y saberes está orientada a comprender las motivaciones de los niños y de las niñas para así llegar a ellos de una manera significativa bueno como recomendación las recomendaciones que tengo para las personas que están en este campo es propiciar espacios que generen a los estudiantes tranquilidad seguridad y confianza todo esto solo se puede lograr si desde un rol como docentes se mantiene una mirada desde el respeto y la pedagogía es importante que para profundizar la autoridad pedagógica en futuras investigaciones se apoye de otras líneas como son la pertinencia de la buena comunicación en torno al ejercicio de la autoridad la docente desde el saber disciplinar y la pedagogía el reconocimiento de los estudiantes desde sus características particularidades y necesidades como características que permiten la comprensión y la empatía según investigado y arrojado en este proyecto investigativo es importante que en futuras investigaciones se aborde el tema de la autoridad pedagógica desde las cualidades y valores que tienen los docentes y momentos de enseñar entonces esas son pues como una de las recomendaciones y pues como docente aprendí mucho en todo este proceso de construcción de mi proyecto investigativo ya que reflexioné mucho sobre mi ejercicio como docente y mi práctica pedagógica que se ha venido consolidando y todo esto pues como con el fin de una mejora continua en este proceso como docente muchas gracias muy bien María Guillermina muchas gracias por tu presentación gracias a la profesora Cristina Huitrago también vamos a escuchar la siguiente presentación que la va a ser María Camila Llano y Michelle Caterine Cerna ustedes dos están aquí María Camila ¿me escuchas? sí te escucho bien listo muy bien entonces las escuchamos con mucha atención igual que las dos presentaciones anteriores tienen 20 minutos como tiempo máximo yo les hago saber cuando les falte cinco minutos adelante muchos en la presentación muchas gracias muy buenas tardes espero que cada uno y cada una se encuentren bien queremos inicialmente dar como claridad de cómo vamos a hacer nuestra presentación tenemos el privilegio de tener también nuestras compañeras y nuestros asesores tuvimos la construcción de nuestro proyecto de grado al lado de nuestras compañeras en la práctica pedagógica del segundo semestre de 2020 entonces vamos a tener un video en que engloba estos dos trabajos de grado somos tres subgrupos el primer subgrupo ya tuvo su presentación en el momento vamos a tener dos subgrupos que nos dividimos por poblaciones personas con discapacidad y familia entonces este video engloba a los dos subgrupos de proyecto de grado el azar y la fortuna reunieron a siete estudiantes sin ideas claras de lo que querían como trabajo de grado pero sí con toda la intención de querer cerrar con broche de oro sus procesos académicos investigando sobre un tema que abrazara todos sus deseos así fue como un anteproyecto lleno de intereses individuales se fue convirtiendo en un solo camino lleno de experiencias al inicio solo eran palabras que abarcaban un sentir pero ellas fueron las que ayudaron a construir este Frankenstein como cariñosamente le decían conceptos como discriminación identidad de género género sexualidad arte discapacidad rol del educador especial transformación opresión reflexión estereotipos e imaginarios sociales les permitieron construir lo que están por ver a continuación informamos a la audiencia que este video presenta la base de cada uno de los proyectos que a mitad de camino se subdividieron recolectando y analizando la información de tres poblaciones diferentes problema cuando empezamos a recorrer este camino nos enfrentamos con muchas incertidumbres el panorama era desolador veíamos conflictos en todas partes identificamos dos situaciones principales que nos movilizaron y que se convirtieron en la base para realizar el tejido que nos abrigó durante todo el proyecto estas situaciones fueron primera la falta de espacios formativos por parte del pregrado licenciatura en educación especial versión 02 sobre la relación de la clase y el género con la discapacidad ya que se daba más fuerza a un modelo biomédico y asistencialista de la discapacidad invisibilizando las demás categorías que pueden habitar los cuerpos segunda los múltiples imaginarios sociales que pueden generar discriminación y dificultad para el acceso y participación de manera equitativa de las personas con discapacidad a determinados contextos más aún cuando se ven atravesados por otras categorías como la clase y el género antecedentes antes de empezar con el tejido de los cuerpos fue importante para nosotras reconocer las voces de otros investigadores en relación con las categorías que nos convocaron acerca del género y la discapacidad resaltamos los siguientes aportes la identidad de género es un constructo social y está influenciada por el reconocimiento del cuerpo las dinámicas económicas políticas creencias costumbres sociales y familiares relacionando el género con la discapacidad resaltamos lo que menciona Morcillo y Martínez sobre la doble lucha que debe enfrentar una mujer con discapacidad ya que debe asumir no solo las barreras tradicionales y condicionantes de lo que debe ser una mujer sino también las dificultades y obstáculos derivados de la discapacidad en relación con el género y la clase rescatamos los postulados de Arango Arroyaba y Botero en 2016 quienes analizaron de qué manera la categoría de pobreza afecta en mayor grado a las mujeres dado que sus roles responsabilidades y capacidades son diferentes a las de los hombres página 114 continuando con discapacidad y clase categorías en las cuales descubrimos gracias a Molero Silván García Fernández y Teglen 2013 que los verdaderos problemas de la discapacidad son las limitaciones físicas impuestas en un ambiente inaccesible y las actitudes sociales negativas por lo que las desventajas que sufren son el resultado no de su condición sino de prácticas sociales discriminatorias página 41 reducimos esta búsqueda sobre la interseccionalidad con las palabras de Vaquero la interseccionalidad es una herramienta de análisis la cual no se puede vislumbrar desde una sola categoría puesto que sería reducir a los sujetos que están inmersos en ella por lo cual propone que se visibilice e interprete desde lo gradacional y lo relacional lo que permite comprender las estructuras macro y las relaciones que se tejen de manera individual justificación los imaginarios sobre la clase el género y la discapacidad nos habitan a todos y todas muchos de estos los identificamos a través de situaciones de desigualdad y discriminación que nos resultan incómodas de ver escuchar y aceptar así que desde nuestro rol docente quisimos conocer la manera en que estas categorías juegan un papel importante en la construcción identitaria de los sujetos ampliando la mirada de nuestro campo de acción eliminando las fronteras y cuestionando las perspectivas de interpretación de los sujetos que permanecen en la sociedad horizonte conceptual dentro del tejido de cuerpos pudimos vislumbrar el concepto del género como una categoría bio socio psico econo político cultural legal de 1996 página 3 pues en ella los distintos sistemas actúan y establecen determinadas normas que lo convierten como menciona Lamas 1999 en un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y una forma primaria de relaciones significantes de poder página 150 como objeto de análisis y parte fundamental del tejido tanto social como del cuerpo abordamos la clase social categoría que por tradición está ligada a la teoría marxista en un principio acuñaron el concepto de clase social y anunciaron que esta no existe por sí misma sino por las relaciones que se tejen entre las clases continuando con el tejido de los cuerpos realizamos un recorrido histórico por la evolución del concepto de discapacidad hasta situarnos el día de hoy en el modelo de vida independiente y apropiarnos para la base de nuestras actividades del modelo social de la discapacidad continuamos continuamos hilando este tejido dándole forma al concepto de interseccionalidad cuya definición surgió gracias a la abogada Kimberly Crenshaw en 1989 resaltando además que nunca pretendía crear una teoría viveros 2016 página 5 pero aún así la interseccionalidad se ha usado desde entonces como perspectiva teórica y metodológica que evidencia relaciones de poder que se entrecruzan generando rechazos discriminaciones abusos y dominaciones sobre una persona o un grupo de personas por último y dándole un amarre a este tejido los imaginarios sociales fueron nuestro punto de apoyo los cuales según se agarran el 2012 son una matriz de significados que orientan los sentidos asignados a determinadas nociones vitales amor bien mal y nociones ideológicamente compartidas nación arte política por los miembros de una sociedad y también pueden ser concebidos como una regulación externa pero propia de la vida en sociedad el camino el camino que construimos se realizó desde una perspectiva cualitativa por consiguiente nos ubicamos en el paradigma de la teoría crítica puesto que sus características representaron nuestra manera de concebir esta investigación el análisis crítico del discurso nos permitió explorar el contenido de los imaginarios sociales y su expresión en la sociedad mediante prácticas como el uso del lenguaje en lo cotidiano y su aparición en los distintos medios de comunicación las siguientes técnicas e instrumentos fueron nuestras herramientas para la construcción de este sendero de aprendizaje técnica biográfico narrativa técnica grupo focal técnica entrevista grupal instrumento relatos de vida gracias a ellos y junto con el gran aporte del arte nos permitieron recolectar la información así como reconocernos en un espacio y tiempo social lleno de matices dificultades y oportunidades entendiendo que somos tanto parte del problema como de la solución en cuanto a la producción y reproducción de imaginarios y discursos que excluyen dominan y delimitan las formas de transitar en este mundo bueno luego de tener esta unión este conjunto de de la práctica pedagógica queremos entonces ya hablar sobre el subgrupo de la población personas con discapacidad el cual nombramos los caminos se entrelazan para identificar la voz de las personas con discapacidad a partir de sus realidades tenemos como asesoras Alexandra González Villa Oscar Emilio Marí Garcés queremos compartirles a ustedes un pequeño fragmento del cual puede englobar nuestro proyecto sé lo que es vivir en las fincheras de la indiferencia y de no ser mirado con amor el juicio constante por no ser normal sé lo que es cargar con la culpa de nunca sentirse parte algo ni ideal sé lo que es padecer el vacío de la ausencia y el abandono de las ilusiones por no ser nombrado queriendo ser otro y no sorprendiéndome de quien soy Nietzsche Cerna, 2021 bueno, esta indagación, este proceso de investigación se dio gracias a la participación de dos hombres y tres mujeres con diferentes discapacidades discapacidad intelectual, discapacidad visual, discapacidad sistémica discapacidad múltiple este grupo selecto se dio a partir de nuestros círculos sociales y laborales los participantes están entre los 9 y 36 años es de reconocer sus nombres ya que ellos nos dieron como el aval y conteniendo como nuestro enfoque bibliográfico y laboral nativo nos da la posibilidad de como nombrarlos entonces reconocemos a Juan Carlos a Caterine a Cate a Alejandro y a Zalobin bueno buenas tardes yo soy la otra compañera de Camila mi nombre es Michelle Cerna y les vamos a hablar un poquito como de la pregunta y de los objetivos que trazamos en este ejercicio de investigación la pregunta era ¿qué imaginarios sociales ¿qué imaginarios sociales sobre interseccionalidad, clase, discapacidad y género tienen las personas con discapacidad? el objetivo general que nosotras propusimos era interpretar los imaginarios sociales sobre la interseccionalidad clase, discapacidad y género de personas con discapacidad usando las artes como mediación y de ahí se desglosan los objetivos específicos el primero identificar los discursos sobre la interseccionalidad discapacidad, clase y género el segundo era problematizar la apropiación de los imaginarios sociales que han construido las personas con discapacidad sobre la interseccionalidad de las tres categorías ya mencionadas y el tercero era reconocer los aportes de las artes como mediador en el reconocimiento y visibilización de los imaginarios sociales recordarles o volver a enunciar sobre cuál fue nuestra metodología lo realizamos desde una perspectiva cualitativa considerando las maneras específicas de comprender la realidad respecto a las categorías de clase y discapacidad de género desde el paradigma de teoría crítica teniendo como esa visión de la transformación y la crítica a las estructuras sociales a partir de estos imaginarios que queremos indagar bueno, el análisis que nosotras realizamos sobre la población con discapacidad le quisimos poner el nombre de las voces del olvido cada capítulo del análisis tiene un nombre metafórico representando la dupla que realizamos nosotros hicimos varias duplas entonces inicialmente las voces del olvido van a encontrar como la guía de lectura que realizamos para leer el análisis ¿cierto? este tiene el propósito de reconocer los imaginarios sociales relacionados con las categorías clase, discapacidad y género a partir del arte como herramienta multifacética que contribuyó a un acercamiento de los participantes con sus propias experiencias y poder reconocerse desde allí evidenciando que la interseccionalidad va a permitir tener una visión mucho más amplia de fenómenos que pueden influenciar a los seres humanos y este ejercicio también nos posibilitó a nosotras hacer una lectura distinta de una población que históricamente siempre ha sido vista de una manera muy exclusiva desde la categoría discapacidad centrada solamente en un cuerpo deficiente dejando de lado la posibilidad la posibilidad de habitar otras categorías y nombrándolos solamente como seres unidimensionales que solamente pertenecen a la categoría discapacidad cinco minutos listo, bueno, como les contaba el primer capítulo del análisis que van a encontrar se llama la voz de la productividad en el cuerpo no sano este hace representación a la discapacidad de la clase esa dupla que encontramos en el trabajo de campo con los participantes y quisimos como nombrar mucho a los participantes porque fueron ellos que nos posibilitaron realizar el análisis de esto entonces hay varias frases de los participantes uno es la clase y no lo hace todo alrededor se dictan otras cuestiones por ejemplo, hay gente que piensa si usted es de clase usted va a tener más posibilidades económicas y otro que también otra de las participantes gracias a Dios yo tengo un techo y estoy durmiendo no estoy durmiendo en la calle la siguiente dupla que queremos como reconocer es la discapacidad en género teniendo como título la voz de la deformidad no tiene identidad allí analizamos cómo solamente las personas con discapacidad se categorizan desde allí olvidando sus otras identidades y cómo si estas identidades se llegan a limitar por su falta de interacción en otros contextos que solamente pueden tener o son limitados a sus familiares o a especialistas que estos terceros categorizan su identidad determinando así la necesidad de que ellos alcen su voz y su necesidad de poderse nombrar como ellos mismos deseen allí resaltamos la voz de un participante Juan Carlos no soy un hombre gay desde que descubrí soy un hombre gay desde que descubrí que me gustan los hombres me siento una persona feliz porque mi familia y mis amigos no me rechazan vivo mi vida normal salgo con mis amigos y aún salgo con mi mamá y mi tía en el transcurso de la vida se han atravesado cosas como de aventura estoy en el teatro música y hago parte de una banda marcial de personas con discapacidad Ariel quiero hacer una aclaración nosotras compartimos tiempo con el grupo que sigue entonces tendríamos 15 minutos realmente para exponer como esta parte del análisis entonces no quedarían 5 sino todavía más o menos 9 minutos quería hacer esa aclaración listo vale gracias gracias bueno el tercer capítulo del análisis se llama la voz de la deformidad no tiene identidad acá encontramos perdón me quedé en ese la voz del poder no tiene traje en mi cabeza listo acá hicimos una relación entre género y clase hay varias clases también de los participantes acá evidenciamos y podemos encontrar que se les reconoce solo desde la categoría de discapacidad omitiendo otras categorías y fue algo muy recurrente en los participantes haciendo mención a esto que otros deciden por ellos desde sus posiciones de poder y que su identidad no es reconocida como propia sino que otros la posibilitan y son quienes determinan como ellos pueden ser y una de las frases bueno una de las citas que nosotros usamos mucho para esta articulación entre estas dos categorías fue una de Carvalho que decía que nadie era solamente mujer o persona con discapacidad y que se era fundamental conocer estas intersecciones para no solamente reconocer a las personas o reconocer al sujeto en una sola dimensión y se le catalogara solamente o se percibiera al individuo con discapacidad sin identidad sexual o identidad de género lo cual nos parecía muy particular porque desde los participantes siempre hubo como esta demanda de reconocerlos más allá de la discapacidad y las identidades suponen un proceso dinámico y estos elementos que configuran pueden ir modificándose el cuerpo de las personas con discapacidad también se ha convertido en la actualidad en un acto de rebelión y de expresión donde el arte pudo aportar y consolidar ese acto de rebelión a la transgresión de los estándares impuestos revelando un discurso llega nuestra última categoría análisis que fue como la general la global que dio la unión de las anteriores duplas que es la interseccionalidad le dimos como título los olvidados apiertan las paredes con su voz en esta damos reconocimiento a la voz de Karen porque primero que todo muy difícil que acepten y no todas las personas tenemos mente abierta digamos de aceptar de que sea pues de sexualidad diversa de que tengan una discapacidad de igual forma siempre lo van a juzgar a uno y lo van a ver como hay el que pesar y aún más cuando es de una parte económica muy baja entonces son de esos factores que impactan mucho a esa persona mientras que una persona es que no es tan complejo porque tiene su manera de o sea de salir adelante solo o sea si tiene dinero y es de sexualidad diversa y tiene discapacidad no es tan complejo allí queremos dar como el análisis de cómo desde la interseccionalidad analizando esas diferentes discriminaciones o presiones que a lo largo se han dado a partir de este concepto que inicialmente se da desde clase desde etnia y en este análisis queremos como aportar desde la discapacidad y cómo desde las discusiones de los participantes se manifiestan que es necesario la identidad de estas personas manifestando su proceso en que evidencia sus derechos y sus participación en los diferentes contextos en que a partir de los imaginarios que se han analizado a lo largo se identificaron que se discrimina o se limita su participación dejando así su discriminación entonces en esta perspectiva queremos también reconocer que la interseccionalidad nos permitió percibir como un camino de una tejer hermandades que enuncian las múltiples identidades de las personas con discapacidad en este caso generando un punto de partida de cómo se entiende el ser diferente que es necesario tener las diferentes vistas de las aristas no solamente entenderlo como persona con discapacidad sino tenerlo en cuenta su género su identidad de cómo participa en otras esferas en una sociedad que lo hace culto a lo normativo homogénico trazando senderos que reivindican la voz de los olvidados el ser el sentir el hacer el vivir el reflexionar y el permanecer pensarse la diversidad como un lugar que todos construyen con sus identidades y condiciones de cual las personas con discapacidad hacen par bueno y después de todo este proceso del ejercicio de investigación que realizamos nos encontramos con varias conclusiones una es que las personas con discapacidad no se eximen de imaginarios sociales la otra era que la identificación de las personas con discapacidad solo desde la categoría de discapacidad y el resto de las posibles categorías como clase y género para este trabajo específicamente no se les reconocía tanto la primera como la segunda la pudimos evidenciar mucho en las opiniones de los participantes a través de su discurso donde se evidenciaba que solamente se les veía como personas con discapacidad pero respecto a sus intereses sexuales a sus intereses también como laborales y otras dimensiones que nos componen como seres humanos se les omitía su participación el arte como mediador también fue una de las conclusiones muy importantes que pudimos concluir ya que en este proceso de investigación nos posibilitó crear espacios de encuentros donde los participantes a través de sus experiencias y discursos pudieron compartir con nosotras todas sus vivencias y desde allí poder identificar e interpretar los imaginarios sociales que ellos como personas con discapacidad tenían sobre estas categorías también pudimos encontrar que la importancia del discurso para violar los imaginarios sociales acompañados del arte fueron potenciales para poder realizar el análisis y encontrar todos estos imaginarios que ellos nos evidenciaron desde sus desde las actividades que realizamos en el trabajo del campo queremos también enunciar algunas recomendaciones a partir de este ejercicio investigativo la cual nombramos las voces posibilitan el cambio queremos enunciar que fue un ejercicio investigativo de manera virtual debido a la circunstancia de salud que estamos viviendo generó que este proceso se diera de formato virtual fue un momento en que logramos aprender también retarnos entonces es una recomendación de poder seguir logrando que estos espacios se generen de esta forma y que las herramientas tecnológicas sean un apoyo en su ejecución también queremos recomendar que en los próximos ejercicios investigativos de otras compañeras del programa tengan la posibilidad de catarsis en que cada momento puedan enunciar cómo se sienten cómo viven o cómo llegan a sentir esos conceptos que están analizando en su cuerpo en su vida cotidiana ya que en nuestros seminarios de encuentro teníamos la posibilidad de poder analizar cada concepto y evidenciarlo también desde nuestra vida cotidiana cómo nos sentimos qué entendemos por ellos pasarlo por nuestro cuerpo primero para poderlo llegar a hacer en ejercicio investigativo dar como recomendación seguir utilizando el arte como mediador debido a sus diferentes manifestaciones permite llegar a esa información sin sentirnos ser juzgados sino de una forma más cercana en que podemos dar nuestras opiniones y dar allí en cuenta nuestra participación que fue importante como la opinión de los participantes allí de esa forma cercana que se sintieran tranquilos en dar esos aportes también queremos como dar recomendación al programa en poder pensar la discapacidad de otros enfoques y contextos teniendo como base la interseccionalidad dando así la mirada de diferentes aristas no sólo desde la asistencialidad y ver que es posible educar desde otros contextos no sólo desde la prensa de la institucionalidad o desde una institución sino de como estos formatos muy bien muchachas muchas gracias muy interesante la presentación gracias por por todas las reflexiones vamos a escuchar la última presentación de este bloque para que abramos un espacio de conversación vamos a escuchar entonces a Gisela Manuela y María ustedes entonces van a tener 15 minutos estamos de acuerdo sí listo muchachas entonces adelante cuando les falte cinco minutos yo les hago una señita listo buenas tardes para todos y todos deseamos invitarlos el día de hoy a que nos acompañen a este final de este viaje un viaje que realizamos hace un año y medio en el que precisamente culmina hoy queremos compartir un poco sobre estas aventuras esas experiencias esos pensamientos sentiras e idas que fueron surgiendo en todo este proceso también queremos aclarar que nuestro trabajo de grado los ítems que se realizan están nombrados de una manera metafórica entonces para que tengan en cuenta cuando lo vamos nombrando nuestro trabajo de grado tiene el nombre entre realidades y silencios hacia la proximidad al reconocimiento del empremado de los cuerpos en los imaginarios que los oprimen este trabajo de grado se realizó con Gisela Calle de Arcila María Londoño Sánchez Manuel Arboleda Jaramillo y con la ayuda y el apoyo de nuestras asesoras Jenny Alexandra Monsalve Villa y Óscar Emilio García Marin Garce más que hablar de participantes quisimos darle a nuestras protagonistas quienes nos acompañaron en este proceso y tuvimos el placer de contar con la participación de familiares de personas con discapacidad teniendo en cuenta que la familia es el contexto primario de socialización de las personas y en el que se pueden surgir y reproducir imaginarios sociales por eso buscamos entre conocidos amigos y colegas personas que quisieran participar en nuestro trabajo de grado y en esa búsqueda logramos tener contacto con tres mujeres es importante también como aclarar que los con el fin de proteger la identidad de las protagonistas y de sus familiares tomamos la decisión en conjunto de nombrarlas de la siguiente manera participante A es una mamá de un joven de un niño de un joven de 14 años con diagnóstico de autismo debemos tener en cuenta que el espectro autista es un trastorno generalizado del desarrollo y no una discapacidad pero la postura que tiene la protagonista referente a las categorías que se trabajan consideramos que era importante hacer parte de este proceso y también teniendo en cuenta que es una mujer que se ha preocupado por la formación de su hijo y de los niños y niñas que están en su fundación también contamos con la participación de la protagonista B ella es una tía de un niño con discapacidad motora actualmente vive en la ciudad de Juárez México y mantiene constante comunicación con su sobrino por medio de videollamadas también nos permitió como que de cierta manera evidenciar lo que hacíamos en el trabajo no solamente en el contexto colombiano sino que ella también hacía reflexiones sobre el país o el lugar donde estaba habitando también tenemos contamos con la participación de la protagonista C ella es una mamá de una joven con síndrome Down trabaja actualmente como educadora especial y vive en el municipio de Santa Bárbara en Ciudad Bueno nuestra pregunta de investigación nosotros la nombramos como el dilema la pregunta es igual a las de las compañeras anteriores porque pues nuestro proyecto surgió de la misma manera es que imaginarios sociales sobre la interseccionalidad clase discapacidad y género tienen familiares en cuyo núcleo cuenten con integrantes con discapacidad es el último pedacito el que cambia porque nuestra población son familiares de personas con discapacidad Muy bien para continuar entonces nuestro objetivo general llamado nuestro anhelo es interpretar los imaginarios sociales sobre la interseccionalidad clase discapacidad y género de estos familiares con integrantes con discapacidad usando las artes como mediación y nuestros objetivos específicos los nombramos como escaleras de deseo el primero es identificar esos discursos sobre la interseccionalidad clase discapacidad y género el segundo es la problematizar la apropiación de los imaginarios sociales que han construido los familiares de personas con discapacidad sobre la interseccionalidad discapacidad clase y género y por último reconocer los aportes de las artes como mediador en el reconocimiento y visibilización de los imaginarios sociales bueno en este apartado donde hablamos sobre la parte del análisis lo que realizamos era una matriz en ella fue importante porque las categorías iniciales que se fueron desarrollando era lo que la discapacidad el género y la clase entonces por eso es importante tener en cuenta que tenemos un capítulo en el cual hablamos sobre momento uno que son cuerpos monstruosos momento dos cuerpos en disonancia y momento tres cuerpos de consumo entonces en esta parte del análisis evidenciamos que las actividades que íbamos desarrollando desde el inicio las participantes se enfocaban en una sola categoría pero que luego cuando llegamos a la interseccionalidad ellas logran hacer un entremán entonces a continuación vamos a presentar muy bien entonces el primero lo que es la clase lo que hicimos nombrar como cuerpos de consumo la categoría clase aclaramos que es un fenómeno social su objetivo es organizar jerárquicamente está anclada a las relaciones de producción y que coinciden y que condicionan al ser humano las principales hallazgos encontrados en los imaginarios de las protagonistas fueron primero las dificultades de nuestro entorno a nivel político social económico cultural y educativo esto lo lo anclamos con lo que propone la mod cuando habla de las dimensiones de desigualdad las cuales son cuatro distribución de los recursos materiales desigualdades simbólicas las desigualdades propias de la localización geográfica y las culturales y en las protagonistas se manifiesta una responsabilidad absoluta del estado es decir el estado carga con toda la responsabilidad de oportunidades fondos suplir las necesidades educativas de crianza de salud de ocio etcétera otro imaginario es el de romantizar la pobreza en el cual la verdadera riqueza va ligada a la humildad espiritualidad en resumen un cúmulo de actitudes mentales por último para tener en cuenta la pobreza también es un fenómeno social uno que tiene unas reglas de juego en el cual los ganadores son muy pocos bueno en este apartado momento dos cuerpos en disonancia hablamos sobre el género este momento se abrió las puertas para la reflexión de las mujeres participantes en ellas en la que se nombraban o se identificaban dentro de un rol o como también se relacionaban con el género y esos imaginarios que iban saliendo en algunas de las actividades fueron un poco de impacto para ellas también reconocer esa diversidad sexual en los otros bueno tenemos en cuenta que acá históricamente la mujer se ha concebido como algo débil ineficaz o sin poder y estas cuestiones llegaron estas mujeres participantes a cuestionarse en su rol como madres su rol como esposas y también ese derecho que tienen ellas a decidir ser madres o no ser madres por eso pudimos encontrar como cuatro posturas entre ellas una la primera es pues como en la posición de la mujer que se ha tenido históricamente y ellas también como se reconocen y qué tipo de imaginario siguen repitiendo la segunda es se le pone el lugar del cuidado materno a la mujer y el otro es también esa sorpresa que ahora sienten algunas mujeres por el hecho de que los padres cumplen un rol de corresponsabilidad también tenemos una postura de ver la homosexualidad como algo enfermo algo que hay que curar algo que es dañino y que puede corromper las mentes de las personas normales heteronormativas bueno la categoría de discapacidad la quisimos nombrar como cuerpos monstruosos en esa categoría lo que nosotros pretendíamos señalar eran esos imaginarios sociales que pudieran tener las participantes alrededor de la categoría de discapacidad como tal como la enunciaban con qué formas específicas lo nombraban cómo comprendían el concepto y en general sus experiencias como tal al ser familiares de personas con discapacidad el principal hallazgo en esta en esta categoría fue la persistencia del imaginario romantizador de la discapacidad donde se seguían visibilizando como ángeles terrenales objetos de devoción objetos de admiración instrumentos de enseñanza personas que venían a demostrarnos que se superaban como para el resto de la población es decir para los que mal llamados somos los normales lo que limita a las personas con discapacidad es la visión normativa de la humanidad quitándoles a ellos mismos la posibilidad de construirse y de construirse y mermándoles la oportunidad del reconocimiento social como seres diversos muy bien continuando entonces ya llega la interseccionalidad sobre esos tres conceptos de género clase discapacidad empezamos con este concepto macro sí y ya más adelante lo subdividimos en otros tres las compañeras lo van a ir diciendo a medida que vayamos pasando el primero tienen cinco minutos el primero es la interseccionalidad en sí que se llama lo nombramos tejido entre lazos esta categoría macro la nombramos así entre lazos los protagonistas lo ven como una lista de características negativas las cuales un solo sujeto puede poseer varias y ser juzgado o rechazado por ellas características las cuales las características que dan unos que son causa de unos estándares o imaginarios sociales que generan unas autoestimas golpeadas como lo nombraban ellas ya que se tiene unas metas a las cuales llegar y que es el ideal de lo que queremos ser esto lo relacionamos con lo que dicen Moscoso y Arnau en que el estado natural y normal del ser humano es no tener discapacidad en cuanto al tema familiar con personas con discapacidad son ellas las que tienen un control total de sus vidas y las familias dan libertad o si no pues terminan siendo señaladas como condescendientes o irresponsables por permitir que las personas con discapacidad decidan sobre su vida sexual relacional o laboral también se reiteran los imaginarios marginales que aún se ven en el personal médico en momento de dar un diagnóstico resaltando las dificultades y el peso que representarían por último el nivel socioeconómico de las familias son un factor de riesgo y que si el contexto no posee los recursos necesarios las personas con discapacidad tendrán pocas posibilidades de tener un abuso listo la siguiente categoría fue la clase y la discapacidad y decidimos nombrarlas como lazos estrictos el principal hallazgo en esta categoría es que se sigue perpetuando el imaginario social de que los cuerpos que son exitosos son aquellos que entran en el canon del ideal corporal productivo al servicio del capital por lo cual las personas con discapacidad pues evidentemente se ven obligados como dijeron Toboso y Guzmán en el 2010 a asumir ese rol de superación para poder encajar dentro de un sistema esto se convierte entonces en la transformación del cuerpo para lograr esa aceptación social bueno y en el tercero tenemos lazos fracturados en este pudimos evidenciar un imaginario que se entrecruza la discapacidad y el género y se genera como ese choque o ese impacto o esa incomodidad el hecho de que una persona con una discapacidad ya sea muy comprometida aparte de eso sea gay o le guste su género contrario o porque pueden tener parejas es una cuestión que era constantemente o una persona con discapacidad y si es gay porque no lo reconoce y se tiene que mostrar entonces vimos varios discursos así en cuestión a cómo excluimos a las personas que se entre teniendo la discapacidad y el género bueno por último esta clase y género que lo quisimos nombrar como lazos paralelos y respetamos los siguientes y marinarios se mantienen unos roles sociales heteronormativos generando unas desigualdades que no son solo para mujeres sino también para los hombres y los limitantes que nos trae para ellos el deber ser aunque poco a poco se ha entrado como otras masculinidades pero necesita como más fuerza y representación hay un dominio económico tiene el poder el que tiene el dinero esto se dio pues claramente en toda la historia del patriarcado pero si una mujer posee un poder adquisitivo tiene más oportunidades de ser independiente y libre bueno entonces ahí concluimos la parte del análisis y vamos con la parte de las conclusiones que nosotros las llamamos la cosecha es importante resaltar que nosotras escogimos esas categorías en particular porque reflejaban nuestros intereses personales pero desde la interseccionalidad se pueden analizar múltiples categorías esas múltiples categorías pueden habitar en un solo sujeto inclusive aunque ese sujeto no sea consciente o no se dé cuenta de ello muy bien entonces por ejemplo lo primero que hallamos porque hay unos imaginarios que se contradicen imaginarios que las protagonistas de nuestro trabajo son un reflejo de esa sociedad que se crea y se desconstruye constantemente el cuerpo y la mente están permeados de creencias ideas pensamientos que nos hacen accionar inclusive de manera inconsciente es decir una persona puede estar inscrita en unas creencias religiosas y también estar teniendo unas creencias sociales ¿cierto? entonces se ve por ejemplo que en las creencias sociales dependiendo que defienda la labor la diferencia la oportunidad de educación accesible para todos sí pero según el contexto pero ya entonces de esta diferencia por ejemplo se contradicen cuando ya se habla de que entonces las personas tengan alguna orientación y entra ese imaginario religioso de que tiene que tener cierto nivel ético y moral entonces ahí es donde se empiezan a ver esas contradicciones y pueden generarse en el mismo momento y la persona no darse cuenta o nosotros mismos no darnos cuenta que estamos contradiciendo Bueno, la segunda conclusión es el papel de la crianza corroboramos que la crianza es un momento crucial en la vida de todos los seres humanos pero sin embargo nos queda una pregunta la labor de criar y educar a los hijos pues a quien le corresponde porque este cuestionamiento nos surgió gracias a que nuestras participantes hacían muy evidente el imaginario de que es obligación del Estado capacitar a los hijos capacitarlos en temas de paz de diversidad de inclusión de convivencia y esa responsabilidad pues recae sobre la escuela y recae sobre los maestros entonces concluimos que la familia desconoce ese potencial transformador que tiene ella misma en cuanto a la educación de los niños Bueno, el papel del arte fue fundamental para poder desarrollar este proceso porque nos posibilitó poder interactuar con las participantes a través de fotografías música video teatro también sensibilizarnos nosotras exponernos y exponer también ayuda al arte a que no nos dé vergüenza a cómo pensamos sino también desde nuestro interior poder movilizar y reflexionar y ser críticos con lo que vemos tan normal ¿cierto? tan normal pero el arte nos posibilita eso evidenciar lo que es real también también dentro de la praxis la praxis como educadoras especiales se fortaleció puesto que las experiencias que también en el educar no solamente se va al contexto escolar institucional sino que vimos que era posible también generar unos discursos otros espacios otras poblaciones que no sea solamente la formación de enseñanza y aprendizaje sino también cómo nos acercamos con las familias a reflexionar y a pensar estos temas tan importantes como lo que es la clase el género y la discapacidad teniendo en cuenta como esa interseccionalidad también evidenciamos que a pesar de la pandemia no nos detuvo no nos detuvo la cuestión de la creatividad de poder reflexionar también consideramos que la facultad de educación debería pensarse como las prácticas futuras de los estudiantes en formación en otros espacios porque mira lo estamos viendo ahora dentro de la virtualidad con nuestras ideas logramos que esto se realizaran no solamente en un centro de educación o no solamente con la población educativa sino también con el mundo con el resto de las personas bueno entonces para finalizar algunas de las actividades que realizaron les contamos que las participantes se negaron a hacerlas decían literalmente no me gusta esta actividad no quiero hacer esta actividad y esto nos llevó a analizar de que esa manera de permanecer en silencio es lo que nos lleva a quedarnos estáticos en esos discursos de poder entonces eso contribuye a que se reproduzcan esos imaginarios sociales bueno y como decía mi compañera Manuela pues nuestro hallazgo más maravilloso que es el que más nos encanta fue reconocernos como sujetas permeadas también por esos imaginarios sociales les contamos que cada una de las actividades que realizamos nosotras también las hicimos antes de compartírselas a las protagonistas y pues que hicimos logramos descubrir cuáles son esos imaginarios que nosotras también teníamos y que también reproducíamos entonces concluimos que todos los seres humanos somos susceptibles de ser atravesados por los imaginarios de ser productores de ser reproductores y muchas veces ni siquiera somos conscientes de eso bueno los deseamos entonces compartir el producto final de nuestro trabajo de grado este producto recoge todas las actividades que realizamos con las y los protagonistas porque como les dijeron nuestras compañeras Michelle y Camila fue un trabajo que realizamos en conjunto en el chat vamos a dejar el enlace directo para que puedan ver la galería completa y puedan conocer las producciones artísticas de nuestras participantes gracias a ustedes chicas muy interesante la presentación bueno vamos entonces abrir un momento de conversación pues yo quiero invitar principalmente a las maestras en formación o a las maestras ya que están terminando este proceso de formación aunque esto nunca termina a que conversemos un poco que reflexiones pedagógicas o como estas experiencias nos permiten reflexionar pedagógicamente yo quiero recoger algunos elementos que me parece importante destacar de las presentaciones por un lado destacar en las dos primeras presentaciones de la licenciatura en básica primaria unos trabajos de investigación que se están que están indagando por el campo pedagógico desde las infancias desde el trabajo con niños niñas en grados en grados muy iniciales como de la educación formal ahí una pregunta la primera presentación en relación con los procesos de convivencia el fortalecimiento de los procesos de convivencia o de cómo se transforman esas prácticas actitudes y procesos de relacionamiento social que están atravesados por lógicas de violencia y cómo se transforman digamos como dinámicas de convivencia el segundo trabajo preguntándose también desde las infancias por las las prácticas de autoridad pedagógica o las experiencias la experiencia de autoridad pedagógica a través de la pregunta de la autoridad no como una solicitud de obediencia ciega sino como una práctica que está atravesada por la credibilidad la motivación la reciprocidad la comunicación y de los dos últimos trabajos destacar las interesantes reflexiones además también agradecer a los profes Oscar Emilio y Alexandra que no los había saludado una pregunta muy interesante desde la interseccionalidad para pensar la discapacidad más allá de la idea de un cuerpo deficiente articulado a criterios de clase de género para auscultar dinámicas sociales culturales políticas económicas que están digamos como a la base de todas estas dinámicas de exclusión y marginalidad que se producen a través de los discursos de la discapacidad bueno creo que son reflexiones muy interesantes destacar también digamos que son experiencias que se hacen la mayor parte de ellas creo que todas no sé si estoy mal desde la virtualidad en todo este proceso de contingencia que privilegian las narrativas y la experiencia como fuente de saber muy importante en la producción de conocimiento educativo pedagógico y que recupera también la experiencia de las maestras en formación en todas las preguntas que atraviesan las dinámicas investigativas bueno yo quiero lanzarles una pregunta a las maestras en formación un poco para empezar la conversación posterior a las presentaciones ¿cuáles son esas marcas en su biografía como maestras que les deja esta experiencia de formación como sobre todo este último este cierre que está atravesado por esta investigación por esta pregunta que se hace en el marco de la práctica pedagógica final ¿qué es lo que les queda en esa experiencia como maestras a ustedes lo más significativo que recuperan de este proceso? es una pregunta para las maestras de formación que acaban de exponer ¿quién quisiera comenzar? bueno por aquí profe dale dale chicas listo bueno si Gisela pues nosotros lo nombramos en nuestras conclusiones que para nosotros fue muy importante esta experiencia de maestras en estos otros contextos porque siempre nos hemos como encasillado no sé si de manera inconsciente también por los mismos imaginarios de que solo trabajamos con personas con discapacidad y en aulas de clase o en centros de rehabilitación y todo esto entonces de permitirnos hablar también con las familias que para nosotros son importantísimas porque es nuestro primer núcleo de socialización el que nos da las bases para enfrentarnos al mundo entonces ver que nosotras somos esa guía que ayuda como vea es que podemos abrir los ojos por este lado también por aquí también hay discapacidad también hay rechazo la discapacidad no es solo de la persona también es social es la forma en cómo lo vemos en cómo hablamos las canciones que escuchamos las noticias que vemos las telenovelas que nos sentamos todos a reunir y que nos analizamos y dejamos que eso siga permeando nuestra forma es que tenemos que ser así y si no es así entonces no hay felicidad y no hay forma de ser y eso también es educar entonces constantemente nos estamos educando nosotras por escuchar sus experiencias y sus narrativas y estamos haciendo una evolución constante nos pareció genial esta oportunidad sí también esa resignificación de la educación especial y es que nos permitió esta época de la pandemia para nosotras fue al principio nos dio mucho susto pero después resignificamos y fue esa adaptabilidad que viene como con el educador especial de decir si sirvo para ayudarte a ti a hacerte un acompañamiento pedagógico un apoyo pedagógico ¿cómo me adapto yo? ¿cierto? de la manera en que nosotras mismas nos reconocemos y nos reconocimos dentro de este proceso académico fue maravilloso o sea fue significar resignificar perdón nuestra labor de educadoras especiales de decir no necesitamos la presencialidad para poder hacer este trabajo de grado fue muy significativo para nosotras y creo que hablo por el grupo de las siete que estuvimos desde el principio porque fue una de las cosas que más se dio dentro del espacio del seminario de decir sí somos adaptables y lo vamos a lograr y pues aquí estamos muchachas muchas gracias muy bien ¿quién más se anima? bueno yo María dale dale bueno en todo este proceso comprendí mucho el valor de mi que hacer como docente buscando siempre una transformación que en mi ser como docente siempre debo buscar una transformación de mi práctica pedagógica que permita dinamizar los procesos de aprendizaje de los niños respondiendo respondiendo a sus intereses motivaciones de los estudiantes bueno aparte todo toda la variedad de conocimiento que logré adquirir mediante este proceso de investigación como herramientas fundamentales para ampliar este conocimiento al momento de enseñar de educar y orientar y no verme como esa profesora rígida sino más bien como una orientadora que guía desde el humanismo desde el reconocimiento de esas individualidades realmente pues una propuesta muy que me aportó mucho a mi que hacer como docente y mi ser como docente gracias gracias maría quien más yo si adelante bueno en este proceso yo recerto la importancia de escribir de escribir de escribir siempre porque aunque somos maestros y escribimos cantidades de cosas nunca le dedicamos como ese tiempo a escribir todo este proceso tan significativo y maravilloso que uno vive en el aula sea un aula física sea un aula virtual los niños tienen demasiadas cosas que contarnos que donarnos de ellos aprendemos infinidad entonces lo dejamos como en el aire y en algún momento alguien cuenta de qué situación y uno dice ay sí a mí también me pasó yo hice esto y lo otro pero no escribimos no contamos y todas estas experiencias pueden servir a otros colegas también en formación o ya de ejercicio mucho tiempo y les pueden dar luces para nuevas ideas que van articular también otros proyectos y otras actividades entonces para mí fue muy importante esto aprendí a escribir y continuar escribiendo porque veo que debemos demostrar todas las cosas maravillosas que hacemos en el día a día muy bien Daisy muchas gracias quien sigue quien más qué pena no profe muchas gracias a usted en primer lugar por dirigir esta conversación parece que es un muy buen ejercicio de dirección y sus devoluciones fueron unas devoluciones muy acertadas muchas gracias por su lectura atenta de lo que pudieron exponer todas las personas que antecedieron su lectura no reconocer el trabajo de cada una de las personas que participaron en esta puesta en escena y especialmente pues a las estudiantes que tuve el honor con la profe Alexandra de acompañar durante año y medio al igual que usted creo que esa apuesta interseccional que permite preguntarnos por la discapacidad no solo como una falta de si permite avanzar en otras miradas y en otras posibilidades no solo de verla sino de habitarla o de acompañarla entonces me parece genial que el programa pueda abrirse a estas posibilidades también esa invitación que hacen las estudiantes al final de tener en cuenta espacios no escolares es una gran invitación que nos permitió esta pandemia le agradecemos también a la pandemia que nos haya arrumado tanto pero no nos dejamos arrumar y pudimos adelantar con todas las dificultades de esta virtualidad con todas esas personas que participaron en nuestro proyecto adelantar una investigación tan bonita que permite generar tantas cosas les invito a que vean esa galería que quedó muy bella un reconocimiento a las estudiantes y un reconocimiento al programa que permite estas conversaciones que valora estas conversaciones que escogió además unas personas que nos evaluaron con todo el amor con toda la decisión que nos pudieron hacer devoluciones que nos enriquece el trabajo investigativo entonces un abrazo y solo gratitud profe muchas gracias por su intervención yo quiero no sé si alguien más se anima a pensar en voz alta pero yo sí quiero dirigirle otra pregunta a las maestras que nos han presentado como su experiencia a ver ustedes han tenido que experimentar esto en unas condiciones inesperadas cierto unas condiciones para las que no nos preparamos unas condiciones que no deseábamos y que llegó y que fue este contexto de pandemia enseñar en un contexto de pandemia tener la experiencia pedagógica educativa ya sea en escenarios escolares o no escolares pero en un contexto pandémico y esto tiene que enseñarnos cosas el profe Oscar hacía mención algunas algunas reflexiones y ustedes tienen y ustedes también abrieron ahí un camino vienen otras generaciones que están haciendo la práctica que están en la mitad que están empezando que van a empezar este este semestre que viene y el mundo cambió cierto el mundo cambió ustedes que le dirían a esas personas que vienen que vienen a hacer la práctica que están llegando a esta experiencia que 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 errores que que fortalezas que aprendizajes quedan de este de esta experiencia en estas condiciones en las que vivimos en las que estuvimos que les dirían ustedes a estas personas que vienen muchachas a estos maestros y maestras en formación que están empezando este camino de la práctica final de la investigación y de bueno esta experiencia que ustedes han vivido yo quiero hacer un aporte ahí claro que sí y es que pues lo que decías como de que recomendaciones y eso creo que es muy importante el grupo que se conforme cierto yo creo que si no hubiera sido por las chicas pues siete mujeres como tal y dos asesores que nos apoyaron en todo realmente creo que el grupo se convirtió en un espacio de catarsis los seminarios no solamente fueron como bueno venga yo le resuelvo dudas venga le damos este texto venga hagamos esto aquello no sino que nos posibilitaron espacios de catarsis donde todos y todas pudimos como reflexionar sobre no solamente sobre el trabajo de grado sino también sobre nuestra vida y creo que si no hubiera sido por este equipo que logramos conformar no hubiera sido tan sencillo creo que es muy importante uno el asunto del respeto una pregunta que también nos surgió por ahí era que estábamos dispuestos a renunciar eso también fue algo de las cosas que creo que nos puso los pies en la tierra y nos ayudó bastante como concientizarnos en el asunto de que no todo lo íbamos a no todo lo que queríamos lo íbamos a poderlo meter en el trabajo de grado como tal y bien también lo dijimos en el video ese pequeño frankenstein que resultó de el resultado como de el inicio de los trabajos de grado y que las que estábamos ahí éramos como las que habíamos sobrado de todos los grupos logramos tejer una muy bonita relación y esto fue lo que nos ayudó creo que a poder terminar este trabajo de grado en virtualidad para nosotros como tal cuando nos miramos pues cuando resolvimos como bueno qué vamos a hacer en el trabajo de campo vamos a esperar o vamos a hacerlo virtual fue como no pues démonos la pela y hagámoslo virtual somos capaces de hacerlo y así fue y creo que el arte acá como mediador posibilitó mucho eso el poder generar las herramientas y el que todas construimos conocimiento y el arte nos posibilitó un montón el poder pues el poder conversar con los participantes realizar los distintos parlantes que eran espacios donde se hablaban de las actividades que ellos habían realizado y todo esto creo que fue algo muy chévere la verdad creo que este espacio lo voy a aprovechar para darle gracias a mis compañeras a quienes están presentes y a quienes no y a los asesores que siempre nos acompañaron y nos apoyaron como en todas las locas ideas que tuvimos bueno Michelle muchas gracias ¿quién más? bueno yo también me quiero unir a este espacio dando como consecuencia a lo que está diciendo mi compañera Michelle aporto ahí también como el papel que cumplió el discurso pues aparte del arte es el discurso en poderlo hablar en poderlo también interiorizar y llegar ahí a dar esa importancia como abundante una recomendación es vibrar frente al tema escogido que fue momentos necesarios en sentarnos no queremos hacer esto listo va por este camino hacer siempre como esa autoavaluación consciente que cómo vamos y hacer necesarios esos pares que si vamos por este camino si es por este bueno vamos y ser conscientes de poderlo hacer vibrarlo sentir esos conceptos que analizamos creo que sin tener ese lo que yo entienda por ese concepto que analizo no lo puedo llegar a hacer con mis participantes eso sucedió mucho con la población de discapacidad en nuestro caso de cómo llegamos con esos conceptos tan abstractos como la interseccionalidad a la población era necesario poder primero nosotros vibrar con ellas y saber qué entendemos nosotros cómo pasa por nuestro cuerpo y nuestra cotidianeidad para llegar a ellos creo que también son necesarios asesores que también viven con el tema que no estén solamente en la orientación frente a la metodología del ejercicio de investigar sino que se unan que sientan esa conexión frente al tema y que lo acompañen frente a este proceso creo que es muy necesario tener claridad frente a los tiempos estipulados la necesidad de qué trabajo o qué momento entregar creo que esa conformación o que fue este momento bastante pues como que nuestro grupo conformado a siete siete personas siete mujeres de una forma tan olocuente es como analizar frente al programa esos ejercicios que se hacen de esas uniones creo que es algo que se debe ahí analizar para posteriores ejercicios investigativos gracias maría camila alguien más bueno yo maría maría bueno bueno yo les diría pues que nosotros estamos muy preparados para el trance de la vida normal cierto pero que ante las diversas situaciones que se van a presentar en nuestra en nuestra vida tener las expectativas siempre en alto nuestros deseos de superación nuestros deseos de salir adelante que no se no se desbaste que siempre sigan en la posición más alta tener un excelente pues nivel de adaptación como lo dije ahorita somos muy preparados a que la vida transcurra normal omitiendo que la vida no está normal porque siempre van a haber tropiezos de los cuales debemos de aprender y esas realidades siempre van a estar en nuestra vida bueno y también aprovecho pues para agradecerle a mi asesora Cristina porque realmente pues tuvo ese acompañamiento grande conmigo me tuvo mucha paciencia por los tiempos de mi horario los espacios que siempre estuvo pues ahí orientándome y dándome pues su mejor apoyo y los chicos pues que están en este que inician este proceso continuar con todas las ganas y los deseos que al final pues todo es posible bueno María muchas gracias alguien más bueno yo voy a ir leyendo unos mensajitos que llegaron aquí al chat María Isabel Uribe dice buenas tardes disfruté mucho la lectura del trabajo la pertinencia del tema y el diseño metodológico creativo y construido para la propuesta en cuanto a la presentación fue muy clara logró dar cuenta de los elementos más importantes del trabajo y la ayuda audiovisual es muy llamativa me encanta del diseño Liliana Echeverry nos dice cordial saludo mil gracias por compartir sus reflexiones y recomendaciones que se generaron de sus trabajos de grado felicitaciones maestras en educación especial una presentación muy especial y encantadora Milba Rosa dice una bella forma de mostrar el trabajo realizado aquí seguimos pensándonos y revisando alternativas para mejorar como programa un gran abrazo para cada una de las colegas que hoy cierran este sitio muy bien si un nuevo mensaje quiero decirle a Daisy la dice Cristina quiero decirle a Daisy que su trabajo es muy valioso y hace un gran trabajo con su aula intercultural un trabajo que puede ser referente para otras docentes bueno muchas gracias principalmente a las maestras que hoy comparten su experiencia de este camino recorrido de este saber y este conocimiento que les deja esta experiencia de un proceso que está en etapa de finalización y que abre un nuevo ciclo en la vida creo que es muy importante todas las experiencias y los saberes que se generan de acá muy valiosos los aprendizajes muchas gracias por la forma de presentar por las reflexiones que quedan gracias a las asesoras y al asesor que acompañaron estos trabajos gracias a las personas que asistieron y nos acompañaron y cerramos de esta manera entonces la mesa temática número 8 hasta una próxima ocasión feliz tarde para todos y todas las asesor Gracias por ver el video.